Y si Ok, aquí me da lo difícil Fuck, no puedo saltar porque Perdió el botón Creo que debería cambiar de proyectil Mientras no aparezca uno de esos que requiera Todo bien Ok, si quitan buena vida Salto, esquive, golpe Fuck, no alcance A la madre desde el principio Lo bueno es que ya está esa cosa ¿Para qué estará la plataforma? ¿Cómo que salen todos los frames? ¿Cómo que salen todos? ¿O fue mi imaginación? ¿Qué? 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 ¿Para qué? ¡Mierde! No debiste hacerlo, hiciste trampa Ya lo logre, ya lo tengo Bésame el pene, bésame la frente Que ya no me esta saliendo tan fácil Muy bien, ya esta Última área Muy bien Bendito gorro y tu y tu chanté, Pirate Course Oh fuck, ya me acorde quien sale aqui Ok, todavía tengo uno Lo puedo mejorar Tinkle Bat Tinkle Bat Bueno, voy a mejorar el gancho Que tenga mas rango todavia Hay algo ahi arriba No me hacen wey Muy bien, muy bien, muy bien Ahora que podemos mejorar Podemos mejorar tanto el daño Pistol Upgrade Muy bien Next target Tu, el fantasma con el poncho de lluvia Aquí estoy para reclamar una parte de componente para mi maquina Obedece mis ordenes Y ahorra todo el mundo de sufrimiento La infame pirata RiskyBots Una criatura poseída por la Por magia maligna O maldita No tengo ninguna intención de ayudarte No he deseado No, he deseado eternamente una oportunidad para enfrentar mi maldad contra la tuya Ahora, aquí esta este teatro de dolor Por fin lo haremos Ay que cochino Si yo Squid Baron Tonto llegas pronto Nunca conseguirás hacer bien Nunca conseguirás hacerlo bien Si no puedes seguir ni las instrucciones mas sencillas Aún sigues con la idea de hacerte merchandising con este wey Las aventuras verdaderas se pueden encontrar en libros Los otros dos Soy una perdida de tiempo para mi Si Au, ahora se me olvida que este hijo de puta hace eso F*** 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 A mi me sirve F*** 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 De hecho tengo nueve de estas, debí jugar a una de estas, tengo nueve de estas. Ah no, tengo que poner primero el Ammon Baron. Osea al Ammon Baron, al Squid Baron. Que por si solo es un fastidio. Pero puta madre Squid Baron. Hazme un puto favor y quédate quieto güey. No java, si no funciona la vida, tiene que ser difícil güey. Eh, el Squid Baron más que difícil es molesto. Esa es la idea, javao. ¿Crees que íbamos a dejarte la facil... Esa es la verga güey. La madre, me están haciendo mucho daño. ¡Oh! El Sushi recupera mucha vida. El Atun, perdón. Los rollitos de Atun. Oye. No creo que fuera tan fastidioso. No creo que fuera tan fastidioso. Perdón. No creo que fuera tan fastidioso. Lo bueno es que tenía 999 bombas. Me las puedo gastar, me las puedo gastar en total Vete y piensa sobre tu vida Me has dado mucho que considerar La parte del componente es tuya Estoy escondido fuera del escenario Voy a hervir ese calabar en su propia tinta Bueno, a mi me sirve Ok, si mal no recuerdo el nivel de Hypno Baron es el último Bueno, supongo que ya tengo con este Todos los artefactos que puede conseguir Risky Con este componente de mi poder será Ok, lo de la máquina será más fuerte Por fin Por fin Por fin Por fin Ahora si puedo explorar las partes que no podía Ahora que tengo los Ahora que tengo todos los cinco componentes Puedo usar mi cristal de genio Para localizar el reino de los genios ¡Hombres! Es la hora de encender la nueva y mejorada Dinamo Con todos los cristales de la genio y Que me faltan cristales Supongo ¿Qué? ¿Qué quiere decir con que no tenemos suficientes cristales? Era tu trabajo Recordármelo Ay Como se suele decir Si quieres algo Hazlo Si quieres que algo se haga bien Tienes que pedirle a otra persona que A otras personas que lo hagan por ti Prepáralos para el fracaso Prepáralos para el fracaso Y entonces sos tú misma Ey Es muy difícil ser Ay Es muy difícil Ay Es muy difícil ser una capitana pirata Tiránica en estos tiempos ¿Dónde voy a encontrar ahora Los últimos de esos No Lo último O los últimos De esos cristales del genio Muy bien Del reino de los genios No es difícil No es difícil Ahora sí Queda reexplorar Hay tres aquí güey Venga La madre va a ser complicada Muy bien aquí Esto no lo había agarrado Muy bien Parece ser que sí había algo más Pero no es como que hubiera podido conseguirlo Sin el cañón Muy bien Ahora sí lo alcancé Quedamos que me faltaban Más de estos O sea Me faltaban Dos ítems aquí No sé Voy a explorar La parte donde se supone Que debería estar La habilidad del elefante Puto Puto Muy bien aquí Sumo que yo no tengo nada que hacer Ya tengo todos los cristales Ahora solamente sería conseguir magia oscura Poder absoluto Ok Ese es el oro que conseguí Por el cristal Va a llegar al final Y de ahí A verificar los demás niveles Para ver si encuentro magia oscura Nada más O sea Ya puedo irme directo al final Ya tengo con qué Pero pues quiero ver Quiero conseguir todo Por fin El momento ha llegado O salió el diálogo Porque ya los conseguí todos Ahora que tengo Todos los cinco componentes Y cada cristal de genio Es el momento Para poner mi plan En marcha ¡Hombres! Esas bengalas Esas bengalas de genio Se mostrarán exactamente Donde usen Donde usar Les mostrarán exactamente Donde usar el dinamo Junta todos los cristales Y ponlos en el En el mástil Dirige el barco Hacia donde La resonancia Armónica Sea más fuerte ¿Lo tienes? ¿Y bien? ¿A qué estás esperando Tontos? ¡Seguid las órdenes! ¡Ya! ¡Hijos de! ¡Muéstramelo! ¿Dónde es más débil La barrera Del mundo de los humanos Y el mundo de los genios? Muy bien El último nivel Supongo Ahí está La barrera Entre nuestros mundos Es más débil En este punto ¡Hombres! ¡Muévanlas! Este volcán servirá como Un horno Servirá como un horno Idóneo En la forma A ver, perdón Estoy mal Este volcán Servirá como un horno Idóneo En la En el que forjar Mi nuevo mejor Dinamo O mejorado Dinamo Preparamos para salir Muy bien Vamos a ver Tengo todo de aquí Y me falta Mucho de acá Mucho de acá Demasiado de acá Wow Me falta demasiado de acá Muy bien Vamos a tenerlo acá Hay uno No me faltará Donde más me faltará Uy Fácil No hay nada Ni tan fácil Jao Uno Dos Tres Ya está Si Si se lo preguntan Mejoré El cañón Y así puedo alcanzar Hasta aquí Supongo que ya son todas Si mal no recuerdo Nada más me faltaban dos Y ya no es como Que haya mucho Que explorar Muy bien Agua Por fin Vamos a ver Qué pedo Acá Mames que esto Estaba fácil Y no lo agarré No, espera No podía Todavía no tenía La habilidad De la burbuja Me la dan aquí De hecho No podías No es que estuviera fácil Y lo olvidaras No podías Muy bien No tuve que bajarlo O sea Ya puedo Con los tres cañonazos Ahora Más agua Muy bien Esto está más fácil No Ahora que estoy Super poderoso Que Risky Ya tiene Todo lo que tiene Que tener Ahora recuerdo Cuando eras débil Y ni así Eras blanda Muy bien Aquí hay otro El que no podía Alcanzar Ven Me gusta Que ahora Sí que puedo Agarrar Todo Sin excepción Muy bien Aquí Por fin Cofres 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 Otro más Muy bien Más magia oscura Supongo que Supongo que Esta ya va a ser De las últimas O sea He destruido Todas las malditas Estatuas Porque no recordaba Cuáles eran destruibles Y cuáles no O sea Todas son destruibles Con Risky Pero con Shanté no Y las de Shanté Son las que Dan los ítems Ok Ahí esta Como es que Oh ya Esto es más fácil Muy bien Muy bien Ya esta Al fin Pasemos No tardé mucho La verdad Solamente quería Salir ya De este nivel Muy bien Esta es fácil El primero es fácil El primero es muy fácil Vámonos La madre Ya debo tener Un huevo ya Bien Ahora si Supongo que Desde aquí Se puede continuar Muerte a la verga Desde aquí Hay más cosas A ver Como le hago Porque o sea Solo había Una magia oscura En todo el recorrido Que he hecho Supongo que todas Espero que todas Estén aquí Por favor Dos Hijo de puta Esto es la verga Néstor Vas Ok Bueno A mi me sirve Dos Con esta Para que me fico En eso Tres Si los demás son tres Me faltan dos ¿Dónde están? O sea Ya revisé Todos los niveles De antes Bueno Aquí está Me falta uno Nada más Espero que no me la haya pasado Y se atoró ahí En el ciclo infinito No pregunten por qué Pero se atoró ahí Dime que está aquí Por favor No quiero rodear Gracias Dios Ya me puedo ir Ya son todos Solo falta uno En un único nivel Y ya se acabó La madre Es distinto Al camino de Abner Es muy distinto Llegar a Abner Era muy fácil Con Shanté Este Me hizo ir a otro lado La maldición Del pirata Muy bien Ya tengo Absolutamente Todas las Las burbujas De maldad Así que Vamos a levelear Todo justo aquí Porque puedo O sea Ya estoy Ya estoy al máximo Ya Ya estoy al máximo Todo esto Ya estoy al máximo And stay for ¡Suscríbete al canal!